Muy bien amigos, acabamos de llegar a Acora. Nos está esperando un viaje de investigación aquí también muy importante, por el cual hemos venido a Puno especialmente. Queremos grabar, filmar estos famosos waruwarus, camellones, geoglifos. Hay varias teorías al respecto de estos extraños dibujos, o crop cycles también como le dicen, en los cultivos. Hemos visto que por toda esta zona se experimenta mucho con los cultivos, entonces probablemente tenga algo que ver también. Vamos a tratar de encontrar algunas respuestas sobre estos geoglifos, que podrían ser, como no, en el caso de que así fuera, una reminiscencia de alguna otra cultura. Algunos dijeron por ahí la Atlántida, o simplemente pues de alguna cultura ancestral, ¿no? Y que tenga esto otro tipo de significado. Así que vamos a seguir desentrañando este misterio. Acompáñennos. En uno de mis viajes a Puno, en el año 2017, labré amistad con un hombre notable de la ciudad. Él me comunicó, casi en secreto, una información valiosísima sobre el descubrimiento de unos extraños geoglifos en Ácora. Es verdad que venía circulando información similar de otros geoglifos en otras zonas, pero los de Ácora eran particularmente inéditos. Me envió incluso una foto con la ubicación. Era algo increíble. ¿Quién los fabricó? ¿Son antiguos o modernos? ¿Con qué propósito lo hicieron? Lamentablemente no pude ir ese año, pues no coincidió dentro de mi cronograma de viajes y postergué esta investigación. Al poco tiempo, mi querido amigo, el arqueólogo Pablo Novoa, recibió la misma información, esta vez de boca de un poblador del lugar, y concretó la primera visita científica a los geoglifos de Ácora. Luego vino la pandemia e impidió que fuéramos juntos a realizar tomas aéreas. Sin embargo, Pablo, a través del semanario Mundos Ocultos de Diario Los Andes, nos alcanzó sendos informes arqueológicos, texto que utilizaremos como guión para nuestro video. Hoy, 2022, estoy de regreso para traerles este informe sobre los Crop Cycles Ancestrales de Ácora. Ahora sí, comencemos. La pampa donde se asientan las principales figuras, en su mayoría circulares, mide unos 8 kilómetros cuadrados y se encuentra situada entre los poblados de Tunco y Carita Maya, ambos pertenecientes al distrito de Ácora. En la provincia de Puno, toda la llanura se encuentra rodeada de pequeñas elevaciones montañosas y el grandioso lago Titicaca a unos 6 kilómetros de distancia. Pablo Novoa estuvo trabajando casi tres días en la zona. Fue gracias a que no llovió que pudo cumplir con su meta de conocer, medir y fotografiar ocho de los grandes geoglifos de la zona. Los geoglifos estudiados, medidos y fotografiados son todas figuras circulares. La mayor de ellas la conforman dos figuras de círculos concéntricos, uno mayor que el otro, comunicados por cuatro grandes canales que le da un total de 288 metros de longitud. Las otras figuras circulares, concéntricas, casi todas, con surcos que conforman radios y diámetros miden entre 39 a 148 metros de diámetro aproximadamente. La profundidad de los surcos va desde los 15 a los 40 centímetros y los surcos entre dos y casi tres metros y medio de ancho. Al llegar a las primeras figuras nos preguntamos cómo se encontraban en muy buena conservación, si en realidad son milenarias, siendo construcciones terráqueas. Pablo Novoa nos dice, Mi amplia experiencia por América del Sur estudiando los movimientos migratorios, probablemente de origen arahuaco y que se extendieron por las regiones de los llanos de la cuenca orinoco amazónica y que dejaron obras terráqueas como grandes montículos de hasta 25 metros de alto por más de medio kilómetro de diámetro, calzadas o caminos de tierra de hasta 4 metros de alto y varios kilómetros de largo, logrando grandes proezas de ingeniería como cambiar el curso de un río caudaloso, como el Caciquiare, afluente del Amazonas, todo ello hace más de 2.500 años. Estas grandes obras terráqueas de llanos de Mojos en Bolivia, río Daule en Ecuador, Bajo Magdalena en Colombia, llanos occidentales de Venezuela, los mal conocidos geoglifos de los llanos de Brasil, nos demuestran sin lugar a dudas que las fantásticas figuras descubiertas en el departamento de Puno en Perú son obras milenarias dejadas por una cultura desconocida que pobló las regiones del altiplano de Perú y Bolivia hace miles de años. Probablemente grandes inundaciones, terremotos y sequías obligaron a este pueblo a abandonar las tierras del altiplano y bajar a las zonas selváticas más productivas y ricas en fauna silvestre. Muy bien amigos, aquí estamos. Entonces hemos llegado a los famosos Guaruguarus, pero esto más da la impresión y está marcado en el Google Earth como los geoglifos de Acora. No es muy fácil ubicarlos desde la tierra. Necesariamente se necesita una vista aérea mínima, ¿no? Nosotros recomendamos que pongan aquí una especie de torre para que puedan observarse. Hay muchos más, no me oriento bien, pero creo que están alineados. Hay más, son impresionantes. Aquí estuvo, lo documentó para Mundos Ocultos, para nuestro semanario, Pablo Novoa, esto gracias a los pobladores mismos que comunicaron de este hecho. Ahora esto ya es la ruta, parte de la ruta Aymara y bueno, es una hermosura, es una belleza. Hay que tener mucho cuidado también porque estas parcelas tienen dueño, hay que respetar algunos caminos. Urge que el Ministerio de Cultura pueda señalizar, proteger, indemnizar a las personas para que esto pueda ser visitado con total tranquilidad y no molestar a nadie. Muy bien amigos, excelente, extraordinario. Esta es una vista, parece la Atlántida. 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 Con respecto al probable uso de estas manifestaciones arqueológicas, quisimos ver un probable uso astronómico en la mayoría de las figuras circulares. Dos de ellas tienen 30 canales o líneas en su contorno, otras dos tienen 40 y 31 respectivamente. Dos de ellas marcan con canales los puntos cardinales y algunos canales que atraviesan todo el diámetro de las figuras pudieran tener un uso para medir los solsticios y equinoxios. Igualmente, nos planteamos la posibilidad que fueran tumbas de jerarcas o chamanes. Cuestión que dudamos, pues no encontramos ningún fragmento de cerámica o resto arqueológico que nos pudiera dar esta posibilidad. Interrogamos a varios ancianos de la zona y nadie nos pudo dar respuesta sobre su probable uso. Uno de ellos nos comentó que en tiempos de sus abuelos hacían sacrificios de yamitas en uno de los montículos situado en el centro de una de las figuras concéntricas que mejor se conservan. La región donde se encuentran estos grandiosos geoglifos del distrito de Ácora es rica en yacimientos arqueológicos. Quizás la majestuosidad del lago Titicaca, su herencia mítica y ancestral, conjugan a esta zona, a pesar de estar situada a gran altura de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, como un lugar ideal para el establecimiento a lo largo de milenios de diversas culturas. Al contemplar las gigantescas formas circulares y con canales, me traen al recuerdo los escritos de Platón sobre la mítica Atlántida, como si el altiplano del distrito de Ácora fuera un inmenso plano a escala de los recuerdos de esa mítica civilización del pasado y que hasta ahora no ha podido ser ubicado su lugar de origen y donde varios investigadores la identifican, en el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, el mar Caribe, océano Pacífico e inclusive en el altiplano boliviano. El trabajo de descifrar esas gigantescas figuras del altiplano peruano, saber qué pueblo hizo esas gigantescas obras terráqueas, su datación cronológica y su probable uso, plantearán nuevos retos a los arqueólogos e investigadores, lo que sí está demostrado es que estos extraordinarios hallazgos arqueológicos se unen a la gran variedad de culturas que poblaron Perú y que lo conforman como una de las regiones del mundo con un pasado único en restos arqueológicos y culturas que a lo largo de milenios establecieron por todo el país. Al finalizar las visitas a los lugares de los gigantescos geoglifos, se nos plantearon varias interrogantes que por el momento no podemos contestar. Sugerimos que se realicen los trabajos de un equipo arqueológico multidisciplinario para profundizar en los estudios, excavaciones, arqueoastronomía, arqueoagronomía, toponimia, geología, etcétera. Aquí entonces un pequeño extracto de la entrevista realizada por nuestro canal al arqueólogo, donde él mismo da a conocer detalles de su primer viaje a Acora. Es espectacular, me llamaron la atención y todo. Y nada, cuando vengo, vine a Lima, estuve unos días, inmediatamente me fui a Puno. Conmigo me acompañaba un psicólogo, Beatriz Lamata, y Alessandra, y alquilamos un carro por ahí en Acora y nos fuimos a investigar por medio de las coordenadas y fue cuando llegamos a los sitios. Y efectivamente vimos las figuras, algunas de ellas tenían agua, otras estaban totalmente secas, a pesar de que la noche anterior había llovido mucho. Entonces nos sorprendió, lo que más nos sorprendió es que, bueno, como hay camiones, bueno, entonces eran canales, tal. Pero es que nos sorprendió que estuvimos todo un día haciendo mediciones y eso y la profundidad que nos daba era de escasos 15 centímetros. Entonces, esto no puede ser canales de riego ni nada, porque esa agua no dura, si deja un día sin llover, al otro dos, tres días ya no hay nada. Entonces, bueno, ahí lo medimos, tomamos fotografías y hicimos recopilación oral de un viejito y una viejita que vivían por allá. El viejito me dijo que, bueno, cuando le mostré las fotos que tomamos vía satélite que yo llevaba ampliadas, dijo que eso no era eso, que ellos no sabían, los habitantes allí, que esas formas no sabían que hacían esas figuras. Y entonces me dijo que, él recuerda que su abuelito le contaba que en los tiempos de él, pues que parece que en el centro donde están los círculos sacrificaban llamitas en ciertas épocas del año. Es decir, que probablemente eso tenía un uso, un concepto de tipo ceremonial, más que de uso práctico, probablemente ese concepto ceremonial estuviera relacionado con la agricultura, pero no que fuera usado prácticamente ni para riego ni para sembrar. Bueno, efectivamente, recopilé todo ese material, yo a los pocos días salía ya para España, llamé a año cero, a mi amigo Miguel Pedrero, director adjunto, le expliqué, le mandé unas fotos y un pequeño texto, y se quedaron asombrados, y lo dieron como noticia estas seis páginas en el número de abril. Es decir, yo regresé en finales de febrero, y en abril ya estaba saliendo publicado, fue un verdadero récord, porque esas revistas tienen ya todo, meses antes todo, y crearon unas seis páginas como noticia especial, en la página y publicaron las fotos, con unos círculos, con todo eso, y ahí viene la grande polémica que se origina todo eso, que todo el mundo los conocía, todo el mundo los conocía, pero nadie los conocía, porque lo que pasó, en lo que pasó lo siguiente, que al norte de la ciudad de Juliaca, una investigadora italiana, que no tiene que ver nada con arqueología, desde Italia, logró ver por Google más dos figuras de unos círculos, uno de ellos partido por la mitad, de desecho, destrozado, y gran conjunto de camellones, y él decía que los camellones esos hacían figuras, no veo figuras en ninguna de esos camellones, veo las figuras que veo, sí, la que probablemente tiene 50, 45 metros de diámetro, decimos que es así, pero el conjunto de camellones no tenían... Y entonces pues se empieza a especular, entonces como yo lo publico en Feo, se publica en Año Cero, sale en la televisión española, salió aquí en la televisión también en Perú, en varias partes y periódicos, entonces entre los arqueólogos peruanos, algunos de ellos conocidos míos, y tal, me escriben, y mismo directamente en Feo me dicen, no Pablo, que eso es lo que dices tú, eso son guaru-guaros, porque tal y que cual, y son para usar para riego, para contención de agua, y tal, yo ya cuando empiezo, ya había publicado eso, yo había hecho un estudio general, aparte, aparte de eso, yo llevo estudiando la cultura arahuaco, que ya publiqué un libro, tú lo conoces, y que se ha difundido ya hace 15 años que he publicado, sobre la escultura arahuaca, que eran unas culturas sagradas, que construían sistemas de riego y todo, a través, que incluso el río Casiquiario, uno de los más grandes de América del Sur, después del Orinoco, pues lo habían cambiado de curso, mira que horas de ingeniería hacían, y entonces, eso me llevó, como yo vivía en Venezuela, cuando eso, yo investigué, y estuve con arqueólogos del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, investigando sobre los sistemas de cultivo, sobre los camellones, sobre los montículos y todo eso, y dije que publiqué ese libro, y me propuse hacer otro libro sobre los sistemas de cultivo por medios artificiales, por cultivos artificiales, en los llanos de América, y entonces empecé a estudiar, por medio de amigos que tengo, por bibliotecas, por viajes que hice a Colombia, los sistemas agrícolas de cultivo, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de la Bolivia selvática, y de Perú, y entonces, en todo ese trabajo que tengo, no hemos conseguido, ninguna figura, en todo ese sistema de riego artificial, entonces eso demuestra que, sabemos, se sabe ciencia cierta, que aquí en la Pampa peruana, boliviana, hubo grandes cambios climáticos, hace 4 o 5 mil años, esos cambios climáticos, probablemente por escasez de lluvias, o eso, obligaron a que la gente residente, a 4 o 5 mil metros al tiempo, empezaran a bajar hacia las selvas, porque en las selvas hay agua, caza, recolección, hay de todo, entonces, se supone que ahí es donde nace la cultura aragua, que es la que sigue subiendo, y que incluso llega hasta Oklahoma, Estados Unidos, donde hay montículos artificiales, construidos por el hombre, con cerámica y todo, muy parecida a la que encontramos, desde los llanos de Venezuela, hasta Perú y Bolivia, entonces, pero no encontramos, algunos geogrifos que se han encontrado en Brasil, que tú probablemente has visto, unos que son rectángulos, sí, 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 pero bueno, son muy simples, son, y probablemente son, son mucho más elaborados, claro, y además los arqueólogos brasileños, dicen que no tienen que ver nada, con sistemas de riego, entonces, para nada, los sistemas de riego que se reconocen, que es la, es la conferencia que yo traía también, para exponerla, no, los sistemas de camellones, no, es que es, y, desde el punto de vista, no es, de vista, no es práctico, cultura y camellones en forma circular, por lo complejo del cultivo y de la religión, no tiene sentido, segundo, porque yo digo que no, que no son guaruvaros, ni sistemas tradicionales de cultivo, por varias razones, que es la que esgrime la arqueología oficial peruana, de que son guaruvaros, no, porque, primero, ellos dicen, la teoría oficial dice que, el agua que se deposita ahí, hace, lo que sobresal la tierra, el relieve ahí cultivaría, el agua estaría aquí, y que, al llegar la, y que, cuando las heladas, ya, evita el agua, que se congelen las plantas, absorben el frío, y nos, es lo que dicen ellos, pero, ¿qué pasa? Analicémoslo fríamente, como yo le digo a ellos, la temporada de lluvias, empieza en noviembre, este abril, como máximo, ya en abril casi no llueve, el día que nosotros visitamos, esas figuras, en febrero, que es cuando más llueve, había llovido el día anterior, a reciar, si no nos contaron habitantes allí, y había dos o tres, de los más bonitos, más grandes, estaban totalmente secos, y medimos la profundidad, y tenían desde 5 centímetros, a 15, de lo máximo de profundidad, eso no, ¿qué pasa? Las lluvias terminan en abril, ¿cuándo empiezan las temporadas, de frío y heladas, en la Puna, en la Pampa? En mayo, junio, agosto, cuando no llueve, el agua no puede aguantar, desde abril, no puede aguantar, dos, tres, cuatro meses, que hay heladas, porque está, se seca o se filtra, y eso es imposible, toda esa teoría, se les viene abajo completamente, después la otra, el sistema de canales tampoco, porque, las figuras, no tiene ninguna salida, o canal, de comunicarse entre ellos, o de recibir agua, de otro lado, o de mandarla por otro lado, no tiene ninguna, no tiene, ya por la segunda parte, tercera parte, la altura, figura, los guaruvaros, son sistemas de cultivo, se hacían a través de grandes, super edificios, redondas, eso, pero de hasta metro y medio de profundidad, donde llevan bastante agua, y donde se puede, aguantar el agua varios meses, hasta que llegue la temporada de verano, en ese caso, con las figuras no, y pues que no tiene ninguna cuestión lógica, que hayan fabricado, y por último, también, decir que, que bueno, que las, no se encuentran, dentro de la arqueología de América, tradicional, de cultivo, de todos los llanos, de Benic, Brasil, tengo fotos aéreas de todos esos países, no encontramos nada similar, y lo último, que es lo más importante, es que analizando las figuras, las fotos de las figuras, nos encontramos, que los camellones, construidos, hace mil, mil quinientos años, destruyeron parte de las figuras, es decir, que las figuras, eran anteriores, a la construcción, de los camellones de cultivo, oye, ese, entonces, ¿quiénes fueron, que lo hicieron, para qué, y por qué? Ahí está. Puede haber varias teorías, desde una teoría, que fuera unos sistemas, de calendario, debido a que hay una concepción matemática, unos rayos, que para saber, cuándo se puede sembrar, cuándo se puede recoger, contar los meses, lo que sea, y también una concepción, también ofrendatoria, como es el caso, que nos narran, los que hemos consultado allá, de que fuera un sitio, de hacer iniciático, o lo que sea. Hemos visto, que en alguno de los sitios, en la parte central, había un fuerte contenido magnético, lo vimos con brújulas, y con péndulo, tanto Alexander, y por su parte, también en la fotografía, se refleja, que algunos de los círculos concéntricos, están destruidos, por camellones, construidos de esta forma, de forma horizontal, y han destrozado, se ven las fotos claramente, tanto aéreas, como tomadas con drones, y eso, es decir, que hay cuatro o cinco motivos, para demostrar, a los arqueología oficial, que no son guaruaro, y además, la última, es que ningún arqueólogo, hasta ahora ha ido hasta allí, claro, o sea, no se han estudiado, el Ministerio de Cultura, los que descubrió la italiana, están en el norte de Juliaca, y según dice, el Ministerio de Cultura, de Puno, que ellos no fueron a investigarlos, porque la italiana, no les dio las coordenadas, yo no sé, si se las pidieron o no, claro, o sea, quiere decir que, este descubrimiento, es tuyo, bueno, si, bueno, en realidad lo vio, bueno, es del chico, y de ustedes, yo creo que no hay descubrimiento, sino el que lo da a conocer, el que lo da a conocer, bueno, claro, eso me refería, entonces yo, ahí fue que lo publiqué, lo hice y todo, para que de una vez, es de ustedes, hablando con arqueólogos, tradicionales de aquí, como Arturo Luis Estrada, gran amigo, de la Universidad de San Marcos, él me dijo que yo tenía bastante razón, en lo que opinaba al respecto, y que, que era bastante fuerte, las opiniones mías, para demostrar que eso, claro, porque esas fotografías, algunas de ellas circulaban en internet, pero no daban la, el punto geográfico exacto, incluso a nosotros nos llegó, por aquellos años, por esos tiempos también, algunos habitantes, que estaban, de alguna manera, promoviendo el turismo, nos mandaron estas imágenes, pero no te decían, dónde era exactamente, o sea, no daban las coordenadas, cuando vieron con drones, por allí volando, y tomando fotos, pero siempre después, siempre después, dijo un pego, que los conocía antes, porque, y eso publicaron todo el pueblo, porque no lo publicaron, pero al fin y al cabo, se denunció, al Ministerio de Cultura, a los Arqueología Oficial, tenemos una universidad, con una facultad, de ciencias sociales, y una escuela de antropología, muy interesante, yo di una conferencia, y hay una serie de arqueólogos, pero, nadie se ha querido mover, al respecto, y dicen que el guaruaro, porque unos norteamericanos, que parece, que sacaron una fotografía, de una de las figuras, pero bueno, y esta cultura, que los habría hecho, si es mucho más antigua, tú dejas ahí entrever, en el artículo que escribiste, y en lo que has estado comentando, que podría ser como un recuerdo, también de la Atlántida, de Lemuria. Bueno, eso me basa un investigador, un arqueólogo inglés, que ha estado trabajando en Bolivia, claro, allí, en una laguna, la laguna de Ullo, me parece, o algo así, que queda cerca de allí, bueno, muy cerca, relativamente, de Titicaca, y de Tiagonaco, de 200, 300 kilómetros, y él llega a la conclusión, de que bueno, que ahí en la zona de Bolivia, que hubo la Atlántida, y que una gran inundación, producida aquí, en la parte de Perú, desbordó el lago Titicaca, y bueno, hizo un desastre, en toda la Pampa, y que pudo ser la fecha esa, cuando abandonaron también, la gente, y se fueron hacia la selva. Claro. A ver, que es otra cosa. Y estos también, tienen mucho que ver, o sea, son muy parecidos, a geoglifos de Nazca, ¿no? A los geoglifos de Nazca. No, no tienen nada, que ver. No tienen nada que ver. No tienen nada que ver, porque los geoglifos de Nazca, se hacían apartar, a raíz de apartar piedrecitas, y dejar la parte más clara. Ah, pero no, pero me refería, a la idea de hacer dibujos, parecieras. Sí, en ese aspecto, sí, porque las figuras, vistas desde arriba, se ven bastante. Es más, o sea, da la impresión, de que esto es ser, para ser visto desde arriba, ¿no? Hay una cosa, que yo tengo la teoría, que es la más, la más alocada. A ver, a ver, la más, yo la pienso, que bueno, si no fuera una cosa u otra, estamos con lo, por ejemplo, lo de los, lo de los cross circles. Claro. que aparecen en todo, en muchas partes del mundo, que son figuras también, algunas de ellas muy parecidas, algunas de las, de las que hay en Acora, que se han publicado, y que sabemos que algunas se han sido falsificadas, pero muchas de ellas no. Y entonces, y si es que ha habido, la gente misma, que está hace los, eso no pudo haber hecho, eso, sacando la tierra, por medio de sución. Igualmente, que hacen con el trigo, pero en este caso, sobre tierra, porque no es mucha la tierra que han sacado, es poca. Tú lo ves y, bueno, asombra ver que no es mucha la tierra que han sacado, para dar ese aspecto de relieve y tridimensional. Qué interesante, ¿no? Que todavía en pleno, sí, sí, sí. Pues habría, decimos, si no, ¿quién podemos explicar qué? Bueno, podría ser una probabilidad, claro, una probabilidad desde el punto de vista del fenómeno, ornio, fenómenos extraterrestres, como puede ser. Para terminar, aquí otro pequeño extracto de una entrevista que nos concediera el célebre investigador peruano Jorge Luis Delgado Mamani al respecto del significado metafísico de los crop circles andinos. Bueno, como tú sabes, como ya lo has explicado, estas figuras solo se pueden ver desde lo alto. Obviamente, el principal uso que se conoce por los lugareños es para la agricultura. Pero sabemos que casi todas las construcciones precoloniales, quiero decir, inca, pre-inca, eran multifuncional. es decir, no tenían un solo objetivo. Y entonces, cuando tú comienzas a reconocer la iconografía, la simbología de nuestra cultura andina, vamos a encontrar una serie de símbolos que van a demostrar que esto está más allá del uso solo agrícola. Bueno, muchas personas se preguntaban, bueno, pero esto parece nuevo por la forma como las líneas están casi perfectas. Efectivamente, algunos del lugar solían decir, sí, no, esto fue hecho solo hace pocos años cuando hubo unas inundaciones, unas sequías, el niño, la niña, y vieron varios proyectos ONGs que hicieron un trabajo de construcción de guaruvarus. Obviamente, lo más sencillo de guaruvarus son los campos agrícolas que decíamos, normalmente en líneas paralelas se van dando en diferentes zonas del altiplano. Tenemos diferentes nombres para ello, uno de ellos son guaruvarus, en quechua, en la zona quechua se usa mucho el guaruvaru. En Aymara los llamamos los suca collos, ¿no? En español por ahí lo llamamos tierras elevadas, un poco, un nombre un poco más técnico. En realidad el nombre que usaban comúnmente mucha gente eran los camellones, ¿no? Es decir, como el lomo de los camellos, ¿no? Cuando nosotros observamos esos canales, vamos a notar automáticamente que todo lo que está al lado del canal, la parte elevada, es tierra que se ha sacado del canal. Esto nos sirve para que el agua se acumule ahí y en la época de lluvia absorba los rayos solares y de esta manera calentar el medio ambiente. Uno de los mayores problemas en la altura es que a veces los campos de cultivo se podrían congelar, entonces se pierde la producción, pero para cambiar la temperatura siempre había muchas respuestas en el padre sol y entonces se entendió el mensaje y se hicieron una serie de líneas de canales para que el agua se quede estancada y en el día pueda calentar hasta en la noche en muchos casos incluso las personas podían ingresar a esos canales de agua tibia en la noche se imaginan o sea como dice el antiplano debe estar de lado pero había agua caliente y tuve la experiencia de viajar con unos amigos estuvieron haciendo unos estudios por la zona de Huata Coata que me dice que era caliente y yo digo no puedo creer fuimos una noche y efectivamente el agua era tibia y lo que era interesante que en algunos puntos incluso pusieron algunos peces ¿no? y en esa época lo tuvieron como criadero de peces el otro tema es que dentro del agua crecen algas crecen una serie de hierbas todos aquellos bichos que caen muertos todos se van posando y al final se seca y podemos sacar todo ese concho que decimos todo eso que ya está digamos muerto o está en otro estado está descompuesto de alguna manera eso nos sirve como fertilizante entonces tenemos fertilizante buena temperatura y agua ¿ok? bueno hasta ahí podemos explicar racionalmente digamos que esto tiene un propósito eminentemente agrícola pero para qué hacer unos círculos ¿no? ¿por qué esas líneas interconectan? vamos a observar que cada uno de ellos es diferente al otro y podemos ver por ejemplo en esta si comenzamos viendo específicamente tienen rayos que van moviendo como un espiral ¿ok? sí, cierto entonces esto nos lleva a explicarnos que las energías se mueven en forma de espiral nosotros en el hemisferio sur la energía se mueve en sentido contrario del reloj ¿cierto? antihorario como se dice y esos esos datos esas evidencias se muestran muy claramente pero más allá de ese tipo del movimiento de la energía vamos a encontrar el círculo interno hay un símbolo muy muy importante se repite es prácticamente el padre sol el sol pero cada círculo interno tiene tiene diferentes diseños esta por ejemplo tiene cuatro partes y dos camiones en el medio entonces cuando uno camina por esta zona yo he sentido particularmente tal vez me hice llevar mucho por el sentido del espiral y pude percibir perfectamente el movimiento de la energía sin embargo si nosotros observamos el círculo bueno son los círculos nosotros los llamamos muy 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 en eymara y muy en quechua verdad y se acuerda te acuerdas de de hay un templo en la parte alta que algunos dicen es un tomeón de agua que le llaman muy marca si en realidad aquí tenemos varios muy marcas que viene a ser el muy marca viene a ser el lugar de los círculos y acuérdate que muy es uno de los nombres de la dignidad no que es en realidad el taxemuyo o el taxemuyo huiracocha ¿no? algunos dicen el taxemuyo bueno esto se traduce como huevo uno dice el huevo cósmico pero en realidad este muyo cumple uno de los aspectos algunas cualidades podemos decir de la divinidad eterno y permanente es decir no tiene principio y no tiene fin y cuando nosotros diseñamos un círculo ya estamos diseñando un espacio sagrado una huaca muchas de las huacas tienen esa connotación que podemos observar conectado con las direcciones conectado con el sol el padre sol el sol interior del lupi jaque lupi porque eso está en la región lupaca lupi es sol jaque es hombre los hombres solos hombres esplandecientes el sol galáctico esa interconexión de soles es decir cuando comencemos digamos a conocer a profundidad esta sabiduría ancestral esta la cosmovisión sobre lo sagrado que es todo vamos a comenzar a interpretar de que todo es multidimensional y si entendemos la multidimensionalidad del espacio sagrado vamos a poder interpretar el lugar como un lugar astronómico como un lugar de sanación como un lugar portal de a que me refiero a portal un lugar donde seres de otras dimensiones puedan materializarse puedan convocar puedan traernos un mensaje o simplemente se hablen los velos para el encuentro contigo mismo es decir las posibilidades que tenemos para poder experimentar esto es en muchos aspectos en esta foto por ejemplo podemos ver algo interesante que alguien dice es nuevo y está hecho pero le digo para que haría si volvemos a la otra bueno en esta también se ve en el círculo más grande vamos a ver que unos no están completos ¿por qué? porque se ha reconstruido solo aquello solo aquello que estaba para reconstruirse los otros espacios ya estaban arados ¿por qué? claro porque si hubieran reconstruido todo que no estaba arado entonces lo que ha estado arado lo han dejado ya no han reconstruido solo en los sitios donde estaban las marcas que se veían que nosotros consideramos estos diseños vienen de una época pre obviamente hay para especular para para pensar y hay para identificar entre los símbolos y muchas muchos aspectos de las direcciones del este oeste norte con los con los vientos con los apus como van las líneas energéticas centrando es decir buscando el Taipi y el Taipi es en realidad una búsqueda permanente en todas nuestras culturas andinas por eso que Tiwanaku por ejemplo se llamó el Taipicala ok la piedra del medio el corazón del centro la piedra vital no en este centro por ejemplo ese centro vital tiene dos aspectos podemos hablar de un masculino femenino podemos hablar aquí de esas cuatro portales cuatro direcciones para poder aceptar invitar la presencia de las fuerzas del Tahuantinsuyo podemos interpretar otros aspectos que tienen que ver con lo que son los elementos podemos interpretar como es que nosotros podemos desde nuestro centro balancear armonizar nuestros dos aspectos masculino y femenino es decir las posibilidades son bastantes pero yendo por esa parte de que esto fue hecho en una época pre-inca la gran pregunta es vigente y que nos permite preguntarnos ¿quiénes lo construyeron? ¿los incas? ¿pre-incas? ¿o fueron construidos en épocas pre-pre-pre-pre- pre-incas? como vestigios que van quedando de culturas que ya han desaparecido y que muy poco se conocen como Lemuria o como Atlántida acordémonos que en todas estas leyendas de Lemuria y Atlántida está llena de iconografía circular entonces nos pueden llevar a ello y alguno de mis amigos me decía oh porque llevamos algunos psíquicos al lugar donde nos transmitieron muy interesantes mensajes ¿no? y uno de ellos este amigo que decía mira me dice para mí esto fue diseñado por seres que vienen de otros lados de nuestro planeta pero bueno luego vamos a hablar un poco por qué él pensaba ello sin embargo lo que tenemos que decir aquí fundamentalmente de que el muño el muño es el círculo que a nosotros nos demarca ese espacio sagrado que nos permite ver algunos decían bueno sabes que el muño es bueno el centro ese es el ojo que todo lo ve en realidad eso está relacionado con el kawak kawak es el que ve kawak c a b doble a c tú sabes que en Nazca tienes un lugar que se llama kawachi ¿no? así porque puede ser es un término palandrome que se puede se pronuncia igual de izquierda a derecha kawak y de derecha a izquierda kawak entonces el ojo que todo lo ve dentro de ti ¿de qué estamos hablando? que dentro de ti como tú percibes el mundo como tú percibes la luz como percibes la vida como percibes el amor en realidad el encuentro contigo mismo ¿no? entonces lo más importante en esta tradición es precisamente el encuentro contigo mismo que viene a ser el encuentro con tu kawak con tu poder y quien inicia es en gran ese gran legado esa 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 gran tradición es nuestro más ilustre peruano el andino universal el gran manco kawak que llamamos hoy en día cuyo nombre original es el magiku kawak magiku aquel que puede volar aquel que tiene la visión es el líder el que tiene el cuadro grande y cuando tienes el cuadro grande cuando tú puedes volar le das alas a tu visión a tu ensoñación a tu sueño a tu multidimensionalidad muy bien amigos estamos en otra zona de geoglifos de hecho hay muchos más deben haber más o menos como unos 6 a 8 y deben haber más que están ahí por descubrir habría que palmear más esta zona y de hecho como hemos visto en la otra área de acora también encontramos otro camellón cuadrado hemos hecho ahí digamos tratado de ver algo más no había y algunos se están destruyendo y todos estos son como círculos concéntricos y es indudable indudable de que si no existieran estos digamos montículos no se podría cosechar es lo que hemos estado aquí un poco aprendiendo y lo que nos han dicho el agua es muy dañina para los cultivos y generando esa especie de aislamiento de estos círculos concéntricos se puede sembrar pero tampoco podemos negar la teoría que estaba proponiendo el arqueólogo Pablo Novoa Álvarez que esto también debía tener cierta sacralidad cierta ritualidad y servía para algo más entonces no se puede negar que hay de las dos cosas o sea era científico y teológico este principio que ellos manejaban los pre-incas los incas y demás culturas del Ande entonces esto tenía un fin útil práctico también religioso ¿por qué no? pero no hemos encontrado exactamente esa referencia en este viaje más si reitero yo quería venir con Pablo Novoa seguramente volveremos con él seguro han visto partes de la entrevista que hemos hecho con él y si es que hay que comentar algo más esto ¿no? que logró conversar con algunos pobladores y manifestaban que incluso todavía se hacían algunas ofrendas en algunos momentos en estos círculos que son importantes y que serían aún más antiguos que los otros o sea estos serían se estarían manteniendo sabemos que mucha andenería puentes etcétera arquitectura inca pre-inca se sigue usando hoy en día y los incas eran excelentes constructores y lograron aprovechar también muy bien su geografía y sus herramientas ahora con respecto a hay un extraño fenómeno que nos comentaba otro amigo arqueólogo que tomaremos algunas cosas también de su investigación que nos ha enviado sobre los guaruwarus él nos cuenta que hay como una especie de microclima a esta altura más o menos que permite precisamente y evita la helada y los vientos helados tienen una una velocidad de caída y de choque con este otro microclima y ese choque genera una especie de ruido muy fuerte y también da la impresión como que caminaran por aquí entonces ese fenómeno incluso lo podríamos confundir como espíritus que están como que avanzando entonces es muy interesante como todas estas cosas confluyen pues en estos cultivos tan especiales y que nos enseñan mucho de lo que es nuestro pasado entonces nosotros hacemos la invitación desde Acora vamos a seguir seguramente peinando la zona en busca de más misterios hay mucho más por recorrer lo haremos en otros viajes esto es parte de la ruta Aymara y seguramente bueno hay muchos amigos que querrán saber cómo se llega así que bueno ya espero que con este video pues tengan algo más claro el panorama y siempre pues cooperar colaborar con las personas que viven aquí y bueno vamos a despedir desde este geoglifo que es un poco más pequeño como el otro más grande el del sol el de la Atlántida como cariñosamente le decimos este un poco más pequeño pero quien sabe y este tipo de estructuras nos recuerden humanidades desaparecidas esta hipótesis de la Atlántida en los Andes se hizo muy conocida por Bolivia así que por qué no pensar que estos círculos concéntricos es parte pues de estos recuerdos de claro que lo han podido hacer pre-incas incas pero recuerdos reminiscencias de otras humanidades pre-adámicas o pre-diluvio universal muy bien entonces nos despedimos desde Caritamaya Tunco y Chancache justamente estamos en todo este sector ahí van a encontrar a los geoglifos siguen la vía Juruanani justamente al frente van a encontrar ya estos de aquí y luego continúan voltean hacia la izquierda y ahí está el sol gigante el sol gigante muy bien si bien es cierto se ha investigado sobre los camellones y no es ningún misterio que ayudan a la producción agrícola es innegable también que esta técnica lleva miles de años de existencia y que según algunos arqueólogos alternativos no todos eran destinados a la agricultura aunque la mayoría pudo tener diferentes propósitos existieron algunos de ellos que más se acercan a la configuración y misterio representado por los geoglifos algunos creen ver en los misteriosos geoglifos de Ácora al ojo de Dios imagen circular encontrada en Caral con 5000 años de antigüedad ojo que representa el Iyatexi donde el círculo interior u ojo representa el ojo de Dios y la circunferencia concéntrica representa la realidad fenoménica es decir el universo o causa y pacha cosmos viviente los geoglifos vienen siendo descubiertos con más frecuencia gracias al sobrevuelo de drones e imágenes satelitales esto permite saber hoy que la costumbre de fabricar dibujos para poder ser vistos desde los aires cumplía un propósito práctico y útil pero también nos permite comprender que existió una única y gran civilización la andina milenaria civilización que poseía sus propias formas espiritualidad y tecnología incluso más adelantada a la nuestra a través de estos hermosos dibujos como los geoglifos de Nazca Arequipa Tacna entre otros tal vez nuestros ancestros pretendían mantener el contacto con sus dioses con aquellos seres dimensionales que deambulaban entre las estrellas y que dejaron la tierra y que prometieron regresar a la nuestra a la nuestra la nuestra y queumo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video